Lo terrible no es la calle sola, el andén como un reto, los trenes que perdimos, los trenes que perdimos. Lo terrible no es ni siquiera el dolor. Lo que duele terrible y zarandea es que ya solo queda recurrir a la vida por tu ojo, que son una distancia casi absurda, que son un túnel negro de esperanza. Lo terrible no es ni siquiera el dolor.